Un presunto delincuente abatido y un herido dejó como saldo el enfrentamiento entre cuatro sujetos y policías de la comisaría del distrito de José Leonardo Ortiz. El sangriento suceso ocurrió hoy a las 3 de la madrugada en la avenida Gusto Beleguía, a la altura de la cuadra 14. Los policías informaron que estos presuntos zampones se desplazaban en forma sospechosa a borda de una mototaxi color rojo, por lo que decidieron intervenirlos para posteriormente identificarlos. Fue entonces que uno de estos sujetos intentó arrebatarle su arma de reglamento al suboficial de tercera, de apellido Arenas, lo que causó seguidamente que otro de estos sujetos sacó a relucir un arma de fuego, iniciándose así el fuego cruzado. Durante el enfrentamiento, Michael Rolando Córdoba Ruiz perdió la vida de varios disparos, mientras que Joel Humberto Otiniano Yupanqui terminó herido y fue conducido hasta el servicio de emergencia del Hospital Regional de Lambayeque. En tanto, Ítalo Ruiz Guevara y Franklin Baltazar Asunción quedaron en calidad de detenidos en la comisaría del Provenir. Posteriormente, hasta la mencionada avenida llegaron los peritos de criminalística y personal de homicidios del Departamento de Investigación Criminal, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Luego y por órdenes del fiscal de turno, los restos del maleante fueron trasladados hasta la morgue de Chiclayo, para que le practiquen la necropsia de ley. ¡Gracias!